La idea está pasando por aquí Déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque, recibe la bendición Déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque, recibe la bendición Déjalo que te toque, dejalo que te toque Déjalo que te toque, recibe la bendición Déjalo que te toque, déjalo que te toque Encibre la decisión ¡Parece lo que me toke! ¡Parece lo que me toque! Deja lo que te toques, deja lo que te toques, recibe la bendición, deja lo que te toques, recibe la bendición. Deja lo que te toques, deja lo que te toques, recibe la bendición, deja lo que te toques, recibe la bendición. Deja lo que te toques, deja lo que te toques, recibe la bendición, deja lo que te toques, recibe la bendición. Deja lo que te toques, deja lo que te toques, recibe la bendición, deja lo que te toques, recibe la bendición. Deja lo que te toques, deja lo que te toques, recibe la bendición, deja lo que te toques, recibe la bendición. ¡Aquí el robo que Dios te da! Que aquí todo soy el tiempo, que todo lo que Dios hará Que aquí todo soy el tiempo, que todo lo que Dios hará Y aquí se siente la de mi atención Y aquí se siente la de mi atención Me pierda el fuego, me deslizando 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 Que aquí todo soy el tiempo, que todo lo que Dios hará Y aquí se siente la de mi atención Las unidades, las unidades, las mujeres y el descanso La tierraеть es una agua necesaria el yonaki en diccionar La tierra de nuevo, necesaria el yonaki en diccionar en la vida microbiana que gera un asunto de dolor Siento la voz que ya estará, lo siento la voz que ya estará Siento la voz que ya estará, lo siento la voz que ya estará Siento la voz que ya estará, lo siento la voz que ya estará Siento la voz que ya estará, lo siento la voz que ya estará Siento la voz que ya estará, lo siento la voz que ya estará Siento la voz que ya estará, lo siento la voz que ya estará Siento la voz que ya estará, lo siento la voz que ya estará Siento la voz que ya estará, lo siento la voz que ya estará Siento la voz que ya estará, lo siento la voz que ya estará Siento la voz que ya estará, lo siento la voz que ya estará Siento la voz que ya estará, lo siento la voz que ya estará ¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya